Y aquí comienza la fiesta navideña, expresión del Guajajá. Para todos mis paisanos, pues se encuentra hasta la Unión Americana. ¡Gracias! Para mis paisanos de Oaxaca y guerreros Para mis paisanos de Oaxaca Queremos desearles una feliz navidad Y próspero año nuevo Para mis paisanos de Oaxaca y guerreros ¡Feliz Navidad! ¡Viva! 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 ¡Viva!